Venimos de cero Venimos de cero Cada competencia, cada canción Es un bandero, una pasión Juntos poder crecer Los nubes saben que Los campeones no nacen, se hacen Somos los nubes y venimos a ganar Sabemos bien lo que es luchar Creemos en lo imposible Creemos posible y venceremos al final ¡Hola! Somos los nubes y venimos a ganar Sabemos bien lo que es luchar Creemos en lo imposible Creemos posible y venceremos al final Somos los nubes y venimos a ganar Sabemos bien lo que es luchar Creemos en lo imposible Creemos posible y venceremos al final Lo bueno ya va a comenzar Hay algo dentro de me que quiere bailar Y tengo en una ilusión Que me mueve cuando canto, canto esta canción Si me das tu mano y te agarras fuerte Todo te lo puedo enseñar Si bien la pasamos siempre todos juntos Ven que ya vamos a empezar La vida es un juego Olvida tus miedos Sé que vamos a ganar Ser el primero Llegar hasta el cielo Juntos somos más Mis sueños están brillando hoy Sé que nada es imposible Si todo lo doy No importa el mes Es un resultado Lo que importa es competir Y siempre da lo mejor La vida es un juego Olvida tus miedos Sé que vamos a ganar Ser el primero Llegar hasta el cielo Juntos somos más La vida es un juego Llegar hasta el cielo La vida es un juego Llegar hasta el cielo La vida es un juego Olvida tus miedos Sé que vamos a ganar Sé que vamos a ganar Ser el primero Llegar hasta el cielo Juntos somos más La vida es un juego Olvida tus miedos Sé que vamos a ganar Ser el primero Llegar hasta el cielo Juntos somos más Llegar hasta el cielo Llegar hasta el cielo La vida es un juego Gracias por ver el video. 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 Gracias.